Enrique Gasca Hernández Saludos para la familia Castro, San Miguel, Tlaco, Tepet, Oaxaca Y así mero se baila compadre, esa guatecita Sol Y saludos para toda la gente de San Marco Xochiquilazala Para allá para mi primo Mauro Perino Rosida Saludos para la familia Castro Jaime Cano Luna, Zompa Guerrero Y así mero se baila, esa guatecita Música 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 Música